Para darnos más detalles, nos comunicamos con Julio Gray, el ex corresponsal de Notimeza en Chile. Julio, muy buenos días, es un placer volverte a saludar. ¿Cuál es tu análisis de este primer día de actividades del Papa Francisco? ¿Cómo ha estado la gente? ¿Cómo se han desarrollado estas primeras actividades? ¿Qué tal? Muy buenos días. Acá ya casi las 10 de la mañana. La mañana está en este minuto el Papa Francisco en el Parque O'Higgins, a minutos de encabezar la primera misa masiva que va a realizar acá en Chile ante unas 400.000 personas. La primera actividad de la mañana fue en el presidencial Palacio de la Moneda, donde generó una gran noticia al pedir perdón a las víctimas de abusos por parte de los sacerdotes. La presidenta Michelle Bachelet lo recibió en el Palacio de la Moneda y en el Patio de los Naranjos se montó un escenario en donde habló primero la presidenta Bachelet para saludar, para darle la bienvenida al Papa acá a este país. Y luego el Papa sorprendió con sus palabras, con su petición de perdón. Textualmente dijo, no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el Episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Esta palabra generó un aplauso cerrado por parte de los cerca de 500 asistentes a esta ceremonia, luego de lo cual fue absolutamente destacado por todos los medios de prensa locales. Luego se reunió con la presidenta Bachelet por espacio de 20 a 25 minutos en forma privada, y a continuación ya se desplazó hasta el Parque O'Higgins, donde se encuentra en estos minutos, a escasos ya minutos de iniciar la misa masiva, la primera que va a realizar en este país. Hola Julio, gusto en saludarte siempre. Pues el Papa Francisco utiliza estos mensajes fuertes, siempre de autocrítica para la Iglesia Católica. Por eso el impacto que tuvo ayer durante estas declaraciones que hizo. Sí, el Papa siempre, ya sabía, algunos sacerdotes habían dicho que el Papa iba a ser un fiesto. También lo hizo a favor de los migrantes en esta intervención y a favor de los grupos indígenas. Pidió tener mucha atención hacia ancianos, hacia los migrantes, hacia los pueblos originarios, hacia los niños, y solicitó también respetar la pluralidad étnica que tiene esta nación. Se supone que este mensaje lo podría volver a repetir durante las próximas intervenciones que va a tener el Papa, masivamente en Temuco el día de mañana y en Iquique el día jueves. Bueno, Julio, pues interesante lo que está sucediendo allá en Chile. Le seguiremos dando día a día, por supuesto, seguimiento a lo que ocurre con esta visita del Papa Francisco. A ti te agradecemos que hayas estado con nosotros esta mañana. Perfecto, un saludo, que estén muy bien. Hasta luego.